En una comunicación dirigida al presidente de la República, Juan Manuel Santos, y al máximo jefe de la guerrilla del ELN, Nicolás Rodríguez Bautistas, el gobernador de Arauca y varias personas del orden nacional, le solicitan que continúe con el cese al fuego bilateral. Esto lo que busca es unir el clamor de muchos colombianos de bien, colombianos que creemos que la salida negociada y el proceso de diálogo es la única posible para lograr consolidar la paz en Colombia. En el caso específico del Ejército de Liberación Nacional, entendemos que lo que se ha avanzado en la mesa de Quito es importante, pero también entendemos que si no hay un ambiente de tranquilidad en medio del cese bilateral del fuego, pues la población civil es la que va a llevar del bulto y lamentablemente son los primeros afectados. El Ejército de Liberación Nacional ELN tiene mucha injerencia en el departamento de Arauca. En un territorio como Arauca, donde la presencia del Ejército de Liberación Nacional ha sido importante y creemos, vuelvo a ratificar, que la única posibilidad para lograr una paz duradera y sostenible es el diálogo. Y acompañamos al Presidente de la República en este ejercicio y creemos en la voluntad permanente para lograr y consolidar la paz. Las negociaciones con el ELN son importantes, pero deben de seguir con el cese al fuego bilateral entre las fuerzas militares y esta agrupación ilegal. La paz hay que avanzar en la negociación y creemos que la oportunidad y lo que nos demostró y los beneficios que se lograron vislumbrar y ser tangibles en un territorio como Arauca fueron muy importantes durante el cese bilateral. Creemos que es la salida posible. En la comunicación enviada señalan que una rotura del cese al fuego bilateral distanciarían las negociaciones entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN.